Fíjese, así fue sorprendido un hombre en completo estado de ebriedad intentando cruzar la zona de periférico. Gracias a que no pasaban coches, en ese momento logró salvar la vida. Tuvo suerte. Este sujeto en aparente estado de ebriedad estuvo a nada de ser atropellado en el periférico ecológico a la altura de Flor del Bosque. Al parecer, al momento de cruzar se cayó y por fortuna no venían automóviles. Algunas personas, al ver lo que sucedió, ayudaron al joven, incluso elementos de la Guardia Nacional lo auxiliaron y esperaron una ambulancia. Estaba parado ahí haciendo señas al tráfico. Nada más nos bajamos a apoyarlo porque le digo a mi esposo si lo van a atropellar porque estaba hasta en medio, pero no, no, no vimos quién. Sin embargo, hay muchas personas que en este punto del periférico ecológico tienen la necesidad de cruzar para ir al trabajo o a la escuela y lo hacen arriesgando su vida. En este lugar no hay señalamientos ni un puente que proteja a los vecinos. Es por eso que a todas horas atraviesan esta importante vialidad toreando los vehículos. Más que nada por la velocidad, la velocidad es la que ahora sí que hace todo este tipo de, más que nada pues es también avenida de alta velocidad. ¡Gracias!